con el filtro usted puede ir filtrando lo que usted quiere ver por ejemplo si queremos ver solamente las áreas protegidas parques nacionales usted en la lista de capas tiene las áreas protegidas todas encendidas pero si solamente quiere ver algunas por ejemplo las áreas protegidas del parque nacional usted la pincha y le muestra solamente lo que son las áreas protegidas parques nacionales si quiere mostrar también junto con las privadas por ejemplo que son las rojas ahí aparecen las rojas y esto permite entonces ir mirando verdad por categorías las distintas capas lo mismo con los ecosistemas por ejemplo si nosotros apagamos ahora las áreas protegidas y queremos ver solamente los ecosistemas acá con el filtro verdad vamos a apagar esto con el filtro solamente vamos a poder ver por ejemplo ya el herbazal de altitud lo vamos a encender y sólo aparece el herbazal de altitud o el bosque lauriófilo verdad sólo van a aparecer ellos bosque espinoso el bosque esclerófilo y ahí van a ir apareciendo si usted quiere ver por ejemplo ahora también por ecosistemas lo mismo ocupa el filtro se va a los ecosistemas y por ejemplo usted pincha acá el desierto y se le va a marcar verdad solamente ese ecosistema y donde se encuentra en el territorio y lo mismo lo puede ir haciendo con los distintos ecosistemas hacia abajo y esto es para compartir si usted hace su mapa verdad puede compartir acá pone un vínculo y lo puede compartir por facebook por twitter por las distintas redes sociales con las personas y acá hay un detalle para entender las proyecciones de formación como fueron construidas son indicaciones más bien técnicas pero que pueden servir para quienes les interese profundizar en estas materias y también tenemos un glosario verdad para para entender los distintos códigos que estamos utilizando verdad y qué significa cada uno de ellos